Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Este es el maravilloso legado que compartimos todas y todos en la Universidad de Guadalajara. Gracias siempre, rector, por su valioso apoyo para seguir construyendo este espacio para las niñas, los niños y los jóvenes de Jalisco. Agradezco a todos y a todas por estar aquí esta mañana. Gracias a las autoridades que nos acompañan en el Presidium, a nuestros patrocinadores y auspiciantes, rectores y rectoras, invitados e invitadas especiales. Todas y todos somos pieza clave para el buen desarrollo de este festival. 28 años se dicen fácil, sin embargo, han constituido un viaje lleno de desafíos que pudimos sobrellevar en gran parte por el apoyo incondicional y la guía del licenciado Raúl Padilla López. Por ello, le hemos dedicado este festival, con enorme gratitud y alegría, para honrar su memoria y la magnitud de su trayectoria. Papirolas ha evolucionado gracias al trabajo conjunto entre todas las instituciones, empresas que cooperamos para lograr este sueño, que contribuye a que nuestras infancias y adolescentes tengan espacios seguros que repercutan positivamente en su desarrollo físico e intelectual. En esta ruta que comenzó el licenciado Raúl Padilla López en 1995, nos hemos encontrado con grandes aliados. Sepan todos que aquí en el Festival Papirolas siempre tendrán un espacio para seguir colaborando, con el fin de llegar juntos a esta meta en común en favor de las niñas, los niños y los jóvenes. En estos momentos ya hay miles de ellos disfrutando de espectáculos, pabellones, exposiciones, talleres y stands, todos en torno al mundo marino. Sepan que todo el esfuerzo conjunto está rindiendo frutos. Bienvenidas y bienvenidos a esta su casa, el Festival Papirolas.